Y ha llegado el momento de mostrarles uno de los yacimientos más importantes que tenemos en Aragón de una manera que nunca antes han visto, a vuelo de dron y en 3D. Estén muy atentos porque les va a sorprender. Y es que hoy hablamos de yacimientos arqueológicos. Y lo hacemos con César y con Javier Andreu, director de excavación de Los Bañales. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. César, en Aragón tenemos muchos y buenos ejemplos de yacimientos arqueológicos. En Aragón tenemos muchísimos ejemplos. De hecho, si pusiéramos un mapa, tendríamos unos específicos que son los más importantes. Pero podríamos llenar prácticamente todo el mapa de Aragón con puntitos de yacimientos arqueológicos de todas las épocas. Los tenemos divididos en todas las provincias, todas las comarcas tienen un claro ejemplo. Pero nosotros vamos a hacer una aproximación por épocas. Podemos dividir los yacimientos arqueológicos en lo que son los más alejados de nuestra época actual, que serían los yacimientos prehistóricos. Tenemos en las cuatro provincias. Tenemos yacimientos arqueológicos en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Tenemos también luego yacimientos proto-históricos, también con unos ejemplos clarísimos, como pueden ser los llanos del hospital en Benasque o podría ser Torrecremada en la provincia de Teruel. Tenemos muchísimos ejemplos. Pero nosotros nos vamos a centrar en los yacimientos arqueológicos romanos. Son los que tenemos más cercanos antes de los posclásicos, que hay muchos posclásicos. Pero bueno, nos vamos a centrar en los yacimientos romanos porque tenemos muy buenos ejemplos en todo Aragón. Nuestros espectadores han podido ir viendo los diferentes yacimientos en estos planos, en estos mapas generales de Aragón que les hemos puesto y sobre eso es sobre lo que nos vamos a centrar. En esos puntitos azules que están viendo, que son los yacimientos romanos que están repartidos por toda la comunidad aragonesa. Es que hemos tenido que hacer una selección, hemos tenido que elegir Javier, porque vemos que la representación de yacimientos es rica. Pero ¿en qué situación se encuentra la arqueología en nuestra comunidad, en Aragón? Bueno, yo creo que está en una situación muy ilusionante en estos últimos años, además, en esta tierra que es de tan buena tradición de arqueólogos. Y yo creo que ha habido una acción muy importante de concienciación gremial, digamos. Y, por ejemplo, el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Aragón está organizando cada dos años unos congresos de reunión para intercambiar pareceres, tanto profesionales como de investigación. Pero es verdad que la arqueología sigue necesitando quizá de una mayor inversión en investigación y de un mayor compromiso institucional para hacer posible que ese patrimonio, de verdad, como estamos intentando en Los Bañales, se convierta en un recurso para este medio rural que tantos recursos y tantos apoyos necesita. Es que es una de las riquezas que tenemos en nuestra tierra, César. Empezamos con ese recorrido, decíamos que hemos seleccionado tres de los mayores exponentes en la comunidad. Zaragoza, Huesca y Teruel, ¿por dónde comenzamos? De los mayores exponentes del arte de los yacimientos romanos, ¿vale? Vamos a dejarlo así especificado porque yacimientos arqueológicos hay a lo largo de toda la historia, tanto prehistórico, como os he dicho, protohistórico, los clásicos, los posclásicos, pero nos vamos a centrar en este mundo romano y vamos a dar un claro ejemplo de cada una de las provincias. Y como un clarísimo ejemplo, las excavaciones de Bilbilis, que desde luego son unas de las más importantes de nuestra comunidad. El yacimiento del Palau está situado al sureste de Alcañiz, en un cerro a unos 5 kilómetros del casco urbano de esta localidad turolense. Ocupa una superficie de, al menos, 3 hectáreas y se considera el asentamiento de época iberorromana de mayor extensión y mayor importancia del Bajo Aragón. Hace ahora 10 años se hallaron dos esqueletos humanos casi completos en sus fosas originales. Esto resultó crucial para confirmar la cronología, ya que junto a los cuerpos se encontraron diferentes materiales arqueológicos asociados a la tumba. Realmente abren muchas expectativas a la hora de ver la continuidad de la ciudad, o al menos en parte, o en un entorno inmediato, lo que se conoce como vilas romanas, debía funcionar en las inmediaciones del Palau. Según los expertos, el Palau fue habitado durante unos 700 años, en varias fases de ocupación. A pesar de su importancia, se estima que solo se ha excavado en un 5%. Bueno, hemos comenzado por Teruel, por ese yacimiento del Palau en Alcañiz. Enseguida veremos el de Bilbilis, pero antes, Javier, queremos conocer un poquito más de estas ciudades de la Antigua Roma, porque podrían dividirse en dos, imperiales y republicanas. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Bueno, habéis empezado hablando del Palau, que es un ejemplo muy bueno de una ciudad ibérica, una ciudad prerromana, que recibe de manera muy directa los influjos de la romanización. Tenemos muy buenos ejemplos, tanto del ámbito ibérico más hacia la zona turolense, como del ámbito celtibérico hacia la zona del sistema ibérico y de la ibérica zaragozana. Y en esos casos vemos ciudades que han participado quizá de algunos de los conflictos que marcaron la historia de Roma en el territorio aragonés. Estoy pensando, por ejemplo, en la Caridad de Camin Real, que fue destruida en las Guerras Sertorianas, que es un conflicto civil que salpicó a las provincias hispanas. Y en esas ciudades republicanas vemos muy bien la penetración progresiva de Roma y luego las ciudades romanas, las de la época, sobre todo posterior a la fundación de Cácer Augusta, nos refleja muy bien el gran boom urbanístico que se vivió en este territorio porque todas esas antiguas ciudades ibéricas o celtibéricas querían ser auténticas urbes romanas y entonces construían los edificios que veían, si no en Cácer Augusta, que fue el gran modelo quizá en la capital provincial, por ejemplo, en Tárraco. Yo creo que el modelo urbanístico también es diferente y sobre todo el contexto histórico es distinto. Cácer Augusta como ciudad escaparate, como ejemplo de lo que sabían hacer y lo que querían reproducir. Ahí vemos también la importancia de las calzadas romanas. Efectivamente, cuando el emperador Augusto en persona, que es un acontecimiento clave para la historia de Aragón, funda Cácer Augusta, la convierte en un nudo de comunicaciones y toda la red viaria se reordena a partir de Cácer Augusta. Los romanos conciben que las ciudades, el ejército y la red viaria son los principales agentes que difunden ese nuevo modo de vida que Roma trajo y desde luego sin la red viaria esa penetración o esa capilaridad del mundo romano por el territorio aragonés no hubiera sido posible. Realmente Zaragoza debe mucho a la decisión de Augusto de fundar en este lugar la ciudad en la que nos encontramos. Y como esa civilización ha sentado las bases de lo que somos hoy en día. César, vamos ahora con esa bilbilis. Vamos con esa bilbilis que se desarrolló también por estar en una de esas calzadas romanas que nos ha dicho Javier y que tanta importancia hacían de que una ciudad creciera o no creciera. Todo lo que hay aquí lo habéis extraído del yacimiento bilbilis. Todo lo que se está viendo proceden de las excavaciones de bilbilis desde el año 71. Solo, mayoritariamente, solo aquí hay pintura y material arquitectónico. ¿Qué están haciendo tus compañeras? El estudio de las composiciones que decoraron una de las casas bilbilitanas. El estudio de toda la que sería la red hidráulica y de abastecimiento de agua. Entonces son trabajos puntuales que van a complementar la información que teníamos del proceso de excavación y que son muy técnicos para complementar la información que hemos obtenido del transcurso de las excavaciones. Es la paciencia, metiendo horas, que después permiten poder contemplar, por ejemplo, el Museo Caratayud, algunos de los conjuntos pictóricos romanos más espectaculares, ya no de Aragón, sino incluso de la península ibérica. Hay que tener en cuenta que estas pinturas no estaban in situ en una pared, han aparecido en derrumbes. Y eso hace que se puedan desplazar según las caídas. Bilbilis está construido en terrazas, con lo cual los materiales pueden rodar en su momento, se pueden encontrar en las terrazas inferiores. Entonces, estas son indicaciones que nos permiten buscar las piezas concretamente en la habitación H9, en la habitación H6, que permite ir restituyendo poco a poco. Ingente, el trabajo de estos arqueólogos. Javier, ¿qué tamaño tenían estas ciudades romanas? Bueno, pues varía bastante porque es muy heterogéneo, pero entre ciudades de 6-8 hectáreas, ciudades de 13-14 hectáreas y luego grandes ciudades, que las teníamos en Aragón, caso de Bilbilis, caso de Los Bañales, por encima de las 20 hectáreas, y también macrociudades, colonias, como el caso de Cácer Augusta, que pudo superar las 40 hectáreas y que además tenía un territorio rural a su alrededor que llegaba prácticamente hasta los actuales límites con la provincia de la comunidad foral de Navarra. Con lo cual, la heterogeneidad es tremenda y también la investigación es una oportunidad de descubrir cómo esas pequeñitas ciudades, de a veces 6-8-12 hectáreas, se convirtieron en reflejos, como tú apuntabas, en escaparates también de la romanización. Aquí no llegábamos a tener esos edificios de hasta 7 plantas que tenían en la ciudad de Roma. No, pero precisamente el bilbilitano marcial y otros autores romanos hablan de las incomodidades de la vida en la urbe, en la Roma capital, que incluían precisamente la vida en lo que los textos llaman las turres, los rascacielos a pequeña escala que hacinaban a la población. Pero bueno, también Bilbilis, por ejemplo, y en Los Bañales tenemos casos, ha puesto de relieve viviendas de dos, tres plantas, aprovechando probablemente el urbanismo aterrazado que le daba a estas ciudades también esa proyección y que era una ventaja edilicia para este tipo de arquitectura doméstica. Eran además ciudades con un gran grado de autonomía, de autogobierno. Totalmente, nosotros hablamos de ciudades para lo que quizá eran pequeños pueblos, pequeños municipios, pero Roma concibe la ciudad, la Kiguitas, como un centro autogestionable con sus propios magistrados, sus propios recursos y en un momento determinado además Roma lanza esas ciudades a que funcionen solas y por ejemplo en el caso de Los Bañales estamos viendo que tuvieron muchas dificultades para que esa autonomía las hiciera realmente sostenibles, lo cual es también muy apasionante porque nos refleja crisis históricas que nosotros estamos tristemente repitiendo. Enseguida vamos a conocer Los Bañales de esa forma tan novedosa, con ese vuelo de dron, con esa recreación 3D, pero antes hemos visto Zaragoza, hemos visto Teruel, nos falta Huesca. Sí, y además vamos a ir al hilo de lo que decía Javier, de que en las ciudades se tomaban muchas decisiones porque en este vídeo que vamos a ver de La Vitolosa en la provincia de Huesca resulta que vamos a ver una sala donde se reunían los que mandaban en la ciudad, los que tomaban las decisiones. Recordemos que estos vídeos han sido grabados antes de la pandemia y por eso nuestros compañeros no llevan mascarilla. En 12 hectáreas de terreno que ocupa La Vitolosa, esta ciudad romana, este era uno de los más importantes porque aquí, María José, era donde los notables se reunían. ¿Y qué hacían aquí? Pues legislaban, tomaban decisiones sobre el futuro de la ciudad, etc. Se reunían en torno a una serie de pedestales conmemorativos de los otros notables del municipio, de sus antepasados, que hace referencia a alguno de los notables que mencionábamos antes de la ciudad. Marco Clodio Flaco era el más importante, pero también su esposa Cornelia Nelia y algunos de sus esclavos, que después fueron libertos, dejaron estos pedestales conmemorativos. Voy a termas que se construyeron aquí los romanos. Pues oye, el complejo pequeño no es, ¿eh? El acceso a las termas se hacía por la zona fría normalmente y poco a poco se iba entrando a la zona más cálida. Aparte del elemento higiénico, las termas era un lugar donde la gente venía a hacer sus baños, sus alusiones, hacer ejercicio también. También era un lugar de socialización. Aquí los ciudadanos se veían, se conocían, hablaban de sus asuntos, pero no sabemos cuáles son los motivos que les llevaron a abandonar la vitolosa. Lo que sí que sabemos es que no fue una salida violenta, aunque todavía nos han descubierto los motivos reales. Continuamos en Aragón en Abierto. Ya ha llegado ya el momento de descubrir el yacimiento de los Bañales de una forma que nunca antes han visto, Javier, con una recreación en 3D y con vuelo de dron a la que no le falta detalle. Sí, en los Bañales siempre hemos querido hacer el patrimonio inteligible y la arqueología a veces es dura, pero bueno, ha habido aquí una asociación de un piloto de dron, Juan Micírez, y yo creo el mejor técnico en recreación 3D que tenemos en España, Pablo Serrano, que ha devuelto los Bañales a la vida y nos permite a todos, también a los historiadores y a los arqueólogos, entender realmente cómo eran esos edificios de los que en los Bañales tenemos a veces muchos alzados, pero que en algunas ocasiones solo contamos con los cimientos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, ahora estamos viendo las termas, la recreación de las termas, que siempre hay que repetirlo, son las termas, desde luego, las termas romanas mejor conservadas de Aragón y de toda Hispania romana, con lo cual son una auténtica joya. Y ahora veo que estamos viendo la Plaza Porticada, ahí es donde se reunían, ¿no?, a tomar decisiones o a qué. Sí, efectivamente, el foro es la plaza mayor de la ciudad y era el centro cívico que frecuentaban los ciudadanos romanos y también es otra joya de los Bañales, porque es uno de los pocos foros, de las pocas plazas públicas que tenemos completas en el territorio de lo que es hoy Aragón. Tenemos mucho descubierto en los Bañales y más con estas recreaciones nos hacemos idea absoluta, pero ¿qué es lo que nos queda por descubrir en los Bañales? Bueno, pues llevamos ya 13 años trabajando, ha habido un gran empujón en los últimos años gracias al compromiso de la comarca de Cinco Villas, pero queremos darle más continuidad porque entendemos que esas 24 hectáreas de ciudad son seguramente el mejor laboratorio que tenemos en Aragón para formar estudiantes, para recuperar el patrimonio y convertirlo en recurso de desarrollo y para entender cómo era una ciudad romana que fue, que ocupó esas 24 hectáreas y que, por una serie de circunstancias muy parecidas probablemente a las de La Vitolosa, se abandonó y que está esperando una inversión en condiciones para poder extender este trabajo en el tiempo y regalarlo a todos los aragoneses, que es lo que en definitiva llevamos más de una década haciendo. Impresionante, esa empresa romana, sí. César, a mí también me ha llamado la atención. Muy impresionante y este agua fue la que dio vida a la ciudad, ¿no? Efectivamente, sí. Hay incluso una teoría que sostiene que quizá el agotamiento de los Bañales pueda tener que ver con la incapacidad de esos dirigentes de la ciudad en mantener todas esas infraestructuras que hacían romanización, que generaban ese modelo romano de ciudad y que en un momento determinado no eran sostenibles. Desde luego la presa y obviamente el acueducto de los Pilarones, que sigue siendo el icono de los Bañales, son una joya que cualquiera que se acerque por cinco villas y por un castillo tiene que visitar. ¿Y el futuro actual de los Bañales? Bueno, pues ahora tenemos un futuro muy inmediato. Gracias al compromiso precisamente del Ayuntamiento de Uncastillo, el martes que viene empieza una campaña de estudio de materiales que vamos a poder contratar a TES Arqueólogos para que hagan el inventario. Tenemos también una reunión científica en Eje de los Caballeros, ahora que está desconfinada, gracias al apoyo del Centro de Estudios Cinco Villas y quizá lo que es más complicado es el futuro más lejano. A nosotros nos gustaría continuar con este proyecto que creemos que genera un gran desarrollo en el territorio, pero como decía al principio, necesitamos definitivamente un mayor compromiso, no solo de los ayuntamientos y de Comarca de Cinco Villas, que es ejemplar, sino yo creo también del gobierno de Aragón. De todos estos edificios que estamos viendo, ¿tú con cuál te quedarías? Bueno, yo soy muy del foro, realmente, yo que me dedico a la historia antigua y a la historia institucional de los estados antiguos, el foro creo que ha sido, primero, nuestra gran aportación a los Bañales, las termas ya las excavó anteriormente Antonio Beltrán, y además nos ha permitido pulsar la historia de la ciudad. Al final hemos excavado en el verdadero termómetro de los momentos de bonanza de la ciudad, probablemente entre época de Augusto y los años 70, 80 del siglo I después de Cristo, pero también pulsar esa crisis que fue terrible y que llevó a la ciudad a abandonarse íntegramente en torno al 200, 250 después de Cristo. Y toda la información sobre nuestro pasado que nos ayuda a entender también quiénes somos hoy en día y que nos dan esos trabajos arqueológicos. César, Javier, muchísimas gracias a los dos por descubrirnos estos tesoros que tenemos en nuestra tierra. Muchas gracias a vosotros. Así como siempre, buenas tardes. Gracias, Blanca. Gracias. Gracias. Gracias.